El sábado que viene vamos a celebrar en Colmenar Viejo la fiesta de la vaquilla, que es una fiesta de interés turístico nacional. A mi lado tengo una vaquilla, que es la que normalmente tenemos expuesta en el Museo de la Villa de Colmenar, y bueno, para llegar a constituir esta vaquilla, las familias durante semanas quedan y van cosiendo, colocando pañuelos, arreglándolo todo, los lazos, colocan claveles y finalmente colocan las rosquillas. Cuando ya está todo preparado con este trabajo muy importante que hacen las familias, sobre todo las madres, durante varias semanas, las vaquillas salen, recorren las calles del municipio hasta llegar a la plaza del pueblo, que es donde realmente la bailan. Una vez que la bailan en la plaza del pueblo, las vaquillas vuelven a sus locales. La verdad es que es una fiesta maravillosa, está el mayoral, que es la persona que va guiando la vaquilla, un montón de vaquilleros que van chasqueando las ondas por las calles del pueblo, tiene mucho sonido, mucho color, y cuando llegan al local lo que hacen es simular como matan a la vaquilla y allí las familias se reúnen, se toman una sangría, las rosquillas y se divierten y lo pasan bien.